¿Qué es el Polo Tecnológico? Un Polo Tecnológico no es ni una facultad de tecnología, ni es ni una empresa que hace tecnología, ni es un espacio físico, es una mezcla de todas esas cosas. Yo siempre digo, a diferencia de un parque industrial, donde uno dice, bueno, una vez que conseguí la tierra y algunos servicios, después convoco a las empresas, y a esas empresas lo que les interesa es tener las condiciones adecuadas y compartir determinados gastos, y después cada una sigue haciendo su propia dinámica. En cambio, un Polo Tecnológico es un proyecto asociativo, donde, bueno, por un lado, un polo, a diferencia de un parque, puede tener o no un espacio físico, en este caso lo tiene satisfactoriamente, las cualidades que tiene Reconquista a partir de la decisión de poder haber radicado el nuevo edificio y la nueva sede de la Universidad Tecnológica en la sede del parque, la presencia de empresas con dinámica allí, bueno, la futura radicación del INTI y del INTI, le dan a eso de por sí un objetivo ya realizado. Muchas veces, en muchos lugares que quieren construir un Polo Tecnológico, los primeros cinco años están en ver si se puede hacer esto. O sea que esta etapa Reconquista ya la tiene resuelta, la segunda etapa tiene que ver cómo un Polo Tecnológico, que el objetivo fundamental es ver cómo la tecnología, cómo el conocimiento existente en estos actores, permite ser aplicado a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generalmente están atravesando situaciones siempre conyunturales y no tienen posibilidad de destinar recursos a lo que es proyectos a lo mejor de medio y largo plazo, que son proyectos de innovación, que significa, por ejemplo, estudiar nuevos materiales, significa incorporar alguna tecnología y formar a la gente para eso, bueno, equipos que desarrollen un nuevo proyecto, un nuevo prototipo, bueno, todo esto es posible hacerlo a partir de la existencia de un Polo Tecnológico. ¡Gracias!